¡Hola amigos y amigas del GOT! ¿Estás indeciso si te conviene despertar a Annie? ¿Tienes dudas sobre sus estadísticas y habilidades? No te preocupes que yo te traigo la solución. Te invito a ver este vídeo porque vamos a analizar detalladamente todo lo que necesitan saber sobre su despertar. ¡Empecemos! Annie es una comandante de apoyo que en su calidad máxima nos otorga 15% de ataque total, 15% de defensa total y 30% de salud de lanceros. Antes que nada te recomiendo que si quieres comprar a Annie y subirla de nivel lo hagas por medio del pase de reclutamiento ya que si compras el decleto de héroe legendario puedes asegurarte 60 medallas de Annie más la posibilidad de obtener medallas adicionales dependiendo del nivel al cual subas el pase. Con el despertar si nos fijamos en su habilidad oculta podemos ver que Annie nos aumentará el ataque total, la defensa total y la salud total. Si queremos sacar el máximo potencial de Annie debemos despertarla a 3 estrellas ya que de esta forma aumentaremos la especialización de su habilidad pasiva en un 1.6%. Podemos despertarla con sus propias piezas exclusivas o bien podemos usar piezas generales épicas. Si despertamos a Annie a 3 estrellas obtendremos 45% de ataque total que corresponde a un 24% de su habilidad pasiva más un 21% de su habilidad oculta, 46.5% de defensa total que corresponde a un 24% de su habilidad pasiva más un 22.5% de su habilidad oculta, 16.5% de salud total que corresponde a su habilidad oculta y 48% de salud de lanceros que corresponde a su habilidad pasiva. Al despertarla a 3 estrellas su habilidad de ejército activa fuerza de la sabiduría infligirá daño al enemigo equivalente al 260% del ataque de la tropa y el empleamiento se reducirá a 13 segundos con la posibilidad de reducirlo a 10 segundos si la despertamos a 4 estrellas. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Si despertamos a Annie a 4 estrellas desbloquearemos su habilidad de despertar de alma guerrera huracán de la sabiduría con la cual cuando Annie use su habilidad de ejército activa elimina directamente un 3% de las tropas del objetivo actualmente desplegadas. Tengan en cuenta que este valor no puede superar el 3% de las tropas de Annie actualmente desplegadas. Les comparto un informe para que entiendan mejor cómo funciona su habilidad de cuarta estrella. Acá podemos ver cómo Annie usa su habilidad de ejército activa y esto provoca que se active su habilidad de despertar de alma guerrera. Al usar su habilidad activa se enfrenta a 104.165 lanceros de los cuales elimina 66.693, es decir que sobreviven 37.472 lanceros sobre los cuales se aplica el 3% de su habilidad de despertar, dando como resultado que Annie elimina directamente 1.124 lanceros como podemos ver acá. En este caso las tropas del enemigo eran menores a las tropas desplegadas por Annie, es por eso que las bajas causadas por su habilidad de cuarta estrella no son demasiadas, pero si nos enfrentamos a un enemigo que nos superen tropas, su habilidad de despertar de alma guerrera causará un gran número de bajas, equivalente hasta el 3% de las tropas de Annie desplegadas en ese momento. Su habilidad de cuarta estrella depende de su habilidad de ejército activa, por lo que te recomiendo usar a Annie en una configuración femenina, en especial si tienes a Leila Mormont en 4 estrellas para poder usar su habilidad repetidas veces. Entonces para una configuración femenina podríamos usar a Annie junto con Leila, Salma, Marjorie y Daenerys, aunque también sería muy útil para usarla en una formación de full lanceros junto a Draco, Miranda, Héctor y Gorel. Si nos fijamos en su habilidad estratégica en tiempo real, podemos ver que Annie aumentará el ataque y la defensa total en un 120% y la salud de los lanceros en un 240% en los combates de asedio de Invernalia, mientras que su habilidad activa Canción de la Sabiduría sana a los soldados heridos bajo tu liderazgo con un coeficiente de 1300, por lo que sin dudas Annie es una comandante muy útil para incluir en tus formaciones de asedio de Invernalia. Si entramos a la taberna, una vez que la tengamos despierta a 2 estrellas, la amistad aumentará en una estrella la aptitud, las finanzas y el índice de combate, es decir que Annie nos dará 4 puntos de aptitud, 5 puntos de finanzas y 4 puntos de índice de combate. Recuerden que a Annie se le deben dar libros para duplicar los puntos de amistad. En mi opinión, la habilidad de cuarta estrella de Annie la convierte en una comandante muy buena para el pvp y tranquilamente podemos usarla en cualquier formación sin importar cual sea tu línea frontal, así que yo te recomiendo que la incluyas siempre en tu alineación ya que tenemos muchas combinaciones de comandantes posibles para elegir y sacar su máximo provecho. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video.